Orcopiña, ya está en el cerro, exclamaba la niña mientras anunciaba la presencia de la Virgen María. Desde entonces, cada año, caminamos a su encuentro, llenos de devoción, engalanados con nuestras bellas vestiduras, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde oriente hasta occidente, con la esperanza de días mejores. Caminemos juntos con Jesús y María de Orcopiña. ¡Gracias!